Se me secó esto, se me secó no, se gastó un poquito el agua, no sé, voy a secar. Tengo que tapar y lo tapar. Sí, ahora lo voy a tapar, darle sal que no lo he echado. ¿Estás rompiendo ahí la calle? ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¿No viste? Un beso de... La población que está picando acá. Le dije que hablé con Marlene. Sí. Dice que ella se va el miércoles. Este miércoles. Entonces vamos a ir a su casa ahorita. Para llevarle a la esposa. Buenas tardes, muñecas y muñecos. Lunes. Y primer lunes del mes de julio. Así que a por un mes cargadito de cosas buenas, de cosas positivas. O por lo menos un mes tranquilo. Ya con eso nos conformamos. Llevo trabajando en el blog de hoy lunes desde que me levanté. Porque ayer me mejoré muchísimo. Ya me siento bien. No tengo la migraña. Pero bueno, el que es migraña se sabe. Que aunque se te quite la migraña, te queda como una penita ahí unos cuantos días. La penita sí la tengo. Y ayer dije, no me voy a sentar a editar. Era un video bastante rápido de editar. Porque no era un blog de todo un día. Y mejor lo edito mañana cuando me levanté. Y así fue como hice. Y bueno, lo estaba subiendo ahora. Pero me demoré porque estaba hablando con mi mamá. Estaba hablando con mi mejor amiga que estaban ahí en el trabajo. Le estaba mostrando donde puse la impresora. Que ayer no se los mostré ni a mi mamá ni a Santos. Y bueno, ahí quedó perfecta. Perfecta, perfecta. Estoy súper, súper contenta. El nene estaba doblando toallas que acaba de llegar de la calle. Haciendo gestiones, entre otras cosas. Apagar, apagar. Apagar, apagar. ¿Eh? ¿Te gusta que llegue al principio de mes? Me encanta. Te encanta, te encanta. Apagar. Entonces fue hacer algunas gestiones entre ellas. Apagar la renta. Y le estaba diciendo ahora que Marlene, que es la amiga de mi mamá con la que ella me mandó los frijoles. ¿Y qué fue la otra que me mandó mi mamá? Ya, los frijoles, ¿no? Esta vez. Se iba el miércoles. Entonces quiero, entre las cositas que tengo que salir a hacer ahora. Ir a su casa porque yo le estaba preguntando si le podía mandar con ella. Un paquetico de café a mi mamá. Eh, un paquete de comino porque mi mamá ayer me estaba contando que están inventando muchísimo el comino. Pero bueno, desde que nosotros están... Que no estaban haciendo de tamaño. Que están mezclando el comino con pienso, con mil cosas. Y que ya no es comino comino. Entonces mi mamá puede cocinar sin cualquier cosa. Creo que hasta sin ají cachucha. Pero no le puede faltar el comino. Entonces quiero mandarle un buen paquete de comino. Bueno, que no se pase mucho de tamaño porque ya ustedes saben que el que va para Cuba va cargado para ellos, para su familia. Y para todo el que conoce. Entonces no me pones el ceder. También le quiero mandar laurel porque... Oye, cuento. Mi tía le dice, mira, te voy a dar unas hojitas de laurel que yo compré hace tiempo. Que no huelen a nada, pero para compartirte. Y cuando mi mamá la ve, le dice, y mira, ¿esta no es laurel? ¿Esta no es la hoja del laurel? Le habían vendido, que parece que lo ponen a disecar, hojas de cualquier, unas hojas largas así. Y se las habían vendido como que era laurel. Están acabando. Están acabando en Cuba. De veras que la necesidad los está volviendo locos a la gente porque... Porque... Vaya. Yo puedo entender muchas cosas, pero óyeme, que tú engañes a las personas que están igual o a veces peor que tú. Es algo que no lo puedo asimilar. De veras que no lo puedo asimilar. Entonces quiero mandarle laurel para que ella comparta con mi tía. Y mi mamá ahora me estaba diciendo que yo le estaba preguntando al nene que... Si le podía mandar la colonia que yo usaba. La de vainilla. Voy a preguntarle a Marlene. Y ella tiene el equipaje de eso. Porque por arriba no la puede llevar. Yo la voy a llevar. Que ella me dice... Clau no te la puede llevar porque ya el equipaje que me queda es por arriba. Me quedo con ella si al final yo me tengo que comprar... Justifica tu risa. Dale. ¿Saben eso en la escuela que te decían... Justifica no. Justifica tu respuesta. Argumenta tu respuesta. Argumenta tu risa. Nena, argumenta tu risa. Nada, amor. Tienes una colonia nueva ahí. Llévale esa. Y si Marlene te dice que no, ya la tienes ahí. Si te dice eso, te compra otra. Ustedes no la conocen como yo. Esa risa tiene una maldad detrás. Tiene una maldad detrás. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias a todo el que me está apoyando demasiado con mis reels. Que bueno, los reels son para reírnos y son para entretenernos. Obviamente el nene siempre va a salir perdiendo y siempre va a quedar como el malo. El malo de la película. Porque bueno, siempre hay su... Yo te apoyo con tu reel. Tú no quieres apoyarme con los míos. Siempre hay su... No. Porque no puede ser. No puede ser. El nene quiere dejarme a mí como la loca de la casa. Y nada de eso. Es que tu papá eres el de tóxica. Tienes que hacerlo en las redes. Pero wow, están teniendo una aceptación y un alcance grandísimo. Incluso me han empezado a seguir personas por el reel. Porque las aplicaciones, o sea, las plataformas, cada una te informa cuando te empiezan a seguir por tus publicaciones, por tu reel. Estoy súper, súper contenta. Ahora me voy a poner en lo que están las managuitas esas que estoy viendo a editar otro que tengo acá. Que el nene y yo grabamos el viernes, ¿no? El viernes y ya hoy quiero grabar dos más que tengo ahí en mi cabecita. A ver qué tal. Y nada, vamos para arriba, vamos para arriba. Siempre tengo que esperar por ti. A ver, a que sí. A que sí. A que sí, sí, sí. Abrete, sésamo. Abrete, sésamo. Miren, me estuve poniendo la pantalonetica esta que me compré. Que queda así corta. Y la verdad es que está bien, bien fresquita. La verdad te voy a decirles que tengo puesto una licrita de esa de las que me pongo para ir a jean aquí abajo. Porque tiene una tela que no es transparente. Bueno, sí, ven. Ven que se ven ahí los zapatos. Entonces no quise ponérmela así tal cual. Tengo una licrita abajo. Estos días han estado nublado, nublado. ¿Desde cuándo no sale el sol? Desde el viernes, ¿no? El viernes creo que también llovió muchísimo. Ahora, las matas y se ponen bonitas, bonitas. Eso sí. Dice ayer el nene. Tengo tanta felicidad de saber que no tengo que ir más a fotocopiar. A imprimir. A imprimir. De veras que un antes y un después de que llegara la fotocopiadora. Bueno, hasta ahora no hemos fotocopiado nada, ni impreso nada de que llegara la impresora. No la fotocopiadora, porque estoy conectada con la fotocopiadora. No hemos impreso nada todavía. Pero un antes y un después. Ya me siento como... Estamos listos. Estamos completos. Quería contarles, porque ayer fue que me di cuenta, ayer o el sábado, que Instagram me devolvió mi dinerito. O sea, parece que al yo no completar, poniendo mi identificación, que nunca la llegué a poner, porque dije... Pero yo cancelé la situación. ¿La cancelaste? ¿De mí? Sí. Yo lo dejé hasta la parte de la identificación, porque dije... No, 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 no me voy a arriesgar, porque ya he visto personas que este perro los ha mordido. No, yo sé que el documento cubano no tiene nada que ver con monetización de nada. Y no me arriesgué y lo dejé ahí. Instagram me mandaba la notificación todos los días de que cuando terminara de completar mi solicitud, iba a ver reflejado como el simbolito de la insignia, la palomita azul. Pero dije, no, que la cancele o que se quede con el dinero, porque, ¿qué va? Voy a perder más con todo lo que he trabajado en Instagram que 16 dólares. Miren cómo está la hora de la hora. La mera hora. Mira, ¿quiénes son los que dicen así? ¿Los colombianos? Mera hora. ¿La mera de la mera? ¿Eh? ¿Los mexicanos o los colombianos? Díganme ustedes, miren para allá, miren. Anda, qué sabroso. Esta es la hora que ni te atrevas a agarrar un taxi porque vas a llegar pasado mañana. Depende de cuando vaya. Bueno, sí, porque mira, los que vienen de allá para acá... Tráfico para acá está más limpio. Vienen happy, pero para allá. Estamos aquí en el Agrito y nos dimos cuenta que vinimos nuevamente el lunes. Y por tanto y demás, no hay fresas. Que ella me dijo que la fresa entraba los martes. Mala de nosotros, ¿eh? Compramos esta papa, que es más económica. Esta papa importada es más económica aquí que en mercado. Aquí tiene como el precio de la otra en el mercado, ¿verdad? De la nacional. Y miren, hay mandarina hoy. Tres por un dólar. Y bueno, uvas. Pero las últimas uvas que compré no me las he comido porque no estaban muy, muy, muy dulces. Ya me he estado olvidando de los plátanos porque como no los veo ahí adelante, se me estaban olvidando. Y me gustan los plátanos de acá porque son así pequeñitos y están dulce, dulce. Esos plátanos del súper que son tan grandes, me cuesta trabajo a mí comérmelo. Me gusta mucho esta zona de acá. Aunque para vivir, me gusta más donde nosotros vivimos, allá arriba, aislado de todo. Ahora vinimos rápido acá, donde se está quedando la amiga de mi mamá. Bueno, donde se queda siempre, porque siempre se queda acá cada vez que ella viene a Panamá. Siempre les muestro esta recepción que me encanta. Súper bonita. Llegamos hace un rato allá, como una media hora. Me cambié enseguida de ropa porque es que llego loca, loca por quitarme la ropa cuando llego de la calle. Y bueno, quiero ver si me da tiempo bajar al jean, aunque sea una media hora. Me encanta la salsa china esta, me encanta, me encanta el sabor que tiene. Bueno, pues con tremenda pena le digo a la amiga de mi mamá, porque yo sé, yo sé que todo el cubano, no que viene a Panamá, sino que va a cualquier lugar y se regresa para Cuba. Va cargado de lo que puede y más. Porque realmente es lo que ella dice. Todo el mundo te pide, no solo la familia, sino hasta la bodeguera le había hecho un encargo a ella. Nos reímos muchísimo porque hasta la bodeguera, y sí, es que realmente es así. Realmente en Cuba no es como el que vive en otra parte del mundo y va a su casa, ¿no? En Cuba no hay de nada. Todo lo que tú lleves es bien recibido y se agradece. Entonces yo sé que ella va cargadísima para su hijo, para ella misma. Y le dije, bueno, mira, yo te traigo aquí, pero tú, lo que tú puedes llevar. Le quería mandar una goma de pegar a mi papá, de esa de Superglue, de esas, no sé estas, ¿cómo se llamarán? ¿Tienen algún nombre en Cuba esas? Yo las he visto. Y bueno, le quería mandar a mi mamá la colonia. Me dijo, la colonia me la puedo llevar, pero por abajo. Le dije, por donde tú puedas, por donde tú puedas. Porque en realidad yo no le armé un paquete ni nada, porque dije, lo que ella me pueda llevar, lo más importante es que me regrese las líneas para atrás, para que mi mamá le ponga saldo y no perderla. Ya lo otro, lo que pueda. Le mandé un paquetón así, de los grandes, de Laurel. Y le mandé como tres paqueticos pequeños, porque no vi en el Super 99, no vi ninguno grande, de comino. Entonces le mandé tres pequeños así, no son tan pequeños así. La colonia, un paquete de café La Llave, de los que me estuve trayendo Ive, que le iba a mandar el otro porque el otro es más pequeño. Pero bueno, voy a decir que a ella le gusta bastante el café La Llave, por eso le mandé el de La Llave. Y ¿qué fue la otra? Ya, La Llave y La Colonia. Y La Colonia que, bueno, mi mamá es fanática, es fanática como yo de las colonias, sobre todo cuando sale del baño, le encanta echarse a la colonia. Y dice que ya hasta los pescotes se le estaban acabando. Yo le había regalado un Habana 500. Ustedes saben que a mí me encanta. Y dice que ya también se le ha acabado. Entonces esa colonia, y además me hace ilusión, me hace ilusión que huela, igual que yo. Y que siente el olor que tanto le describo de esa colonia, que es de vainilla. Que a mí en particular me encanta, me encanta, me encanta. Pues nada, la amiga de mi mamá se va el miércoles, se regresa a Cuba. Y pronto, pronto viene, ella cuando viene, ya tú sabes lo que me tienes que traer. Ya, porque tú vienes vacías. Ella es amiga de mi mamá desde, uff, ella me viene a nacer, me viene a nacer, se pueden imaginar. Así que, ya tú sabes lo que me tienes que traer. Más frijolitos negros, que los estoy estirando. Más ajícito cachucha. Lo que estoy haciendo hoy es un pollito a la barbacoa, que nos encanta. Una pechuguita. Y bueno, por allá estoy haciendo arroz. Ernest estaba ahí limpiando el ventilador, que coge tremendo, tremendo polvo. Y no he sacado las cositas que estuve comprando hoy. Que básicamente cuando fui a comprarle la colonia a mi mamá, compré esas de china. Porque me parecía que no me quedaba, y sí, me queda, me queda muy, muy poquita. Y esto fue lo que compré en el mercadito. Compré manzanas, ocho manzanas, que dan cuatro por un dólar. Compré estas papas, que nunca las he comprado aquí, porque de veras que las importadas son un poquito más caras. Y a mí me da igual la papa que sea. Compré tomate, que siempre están bastante buenos en ese mercadito. Y limones, que te dan siete, te venden siete por un dólar. Compré aquí catorce limones. Y bueno, quería comprar fresa, no había ni fresa ni aranda. Estoy comiendo el gusto al yogucito con fresas y aranda. Me encanta, me encanta echarle bien picadito adentro al yogucito de fresa. Pero no, no había. Y de veras, yo fui el lunes pasado y no había. Y entonces ahora fui este. Y es lo que ella me dice, que los martes es que surten. Y parece que las fresas, como no son tan cariñosas como en el súper, se agotan muy rápido. Muy rápido se agotan. Lo que más me gusta de venir a esta hora al jean es que difícilmente me tropiece a alguien yo a esta hora. Y el aire está, vaya, divino, divino, divino. El jean para mí, para mí solita. Lo único que necesito en este jean es un espejo. Porque el espejo te ayuda muchísimo a mantener la postura correcta y demás. Siempre me miro por los cristales. Pero nada, ya dejé la comida lista, ensalada hecha y todo. Diego se está bañando. Son las 8 y 40. Lo que voy a hacer es unos 25 minutos más o menos. Una super serie de esa corrida sin descanso. Ahora voy a calentar, a darle y enseguida nos vemos. Ay, mis amores. Acabo de ver el capítulo de hoy, lunes, de la novela cubana. Qué buena, qué buena estuvo. Y se acabó, como siempre. Siempre se acaba en el mejor momento. Estuvo buenísima, buenísima, buenísima. Llevo ratos ahí viendo primero la novela cubana y después un capítulo, no, la mitad del capítulo 14 que me faltaba por ver de la doctora Cha. Y mi mamá contándome que ya va a ver el 16. Porque al parecer en todas las regiones de Netflix, estos son especulaciones mías, no sacan los capítulos al mismo tiempo. Porque yo vi el jueves pasado, el 13 y el 14 y hasta el jueves este de esta semana, no sale el 15 y el 16. Sin embargo, en Cuba mi mamá ya copió la serie completa y ya iba a ver los últimos 15 minutos del capítulo 16. La deducción que hace el nene es esa, que en todas las regiones Netflix no saca los capítulos al mismo tiempo. No sé, ilumínenme. Porque no entiendo cómo mi mamá en Cuba pudo haber visto el capítulo 16 primero que yo. Pero nada, dice que no, que no cree que se va a quedar con quien pensamos que se va a quedar. Y a eso me desilusiona. Ay, mis amores, ahí estaba el Diego con el nene súper feliz porque se pusieron a imprimir rapidísimo y en cuestiones de nada. Unas imágenes que tenía que imprimir para el trabajo que tenía que entregar mañana. Rapidísimo, rapidísimo. Qué maravilla. Qué comodidad. Tan feliz y agradecida que estoy. Divino. Nada, ya voy a dejar el blog acá y me parece que hoy voy a copiar los clíes, lo voy a dejar todo listo. Pero mañana voy a hacer lo mismo que hoy. Me voy a levantar más temprano, lo que me suelo levantar y voy a editar mañana. Pero así me relajo, veo algo en Netflix y me duermo más temprano. Y mañana me levanto con las pilas cargadas. Eso es lo que voy a estar haciendo. Les quiero decir en este video que uno debe aprender a aceptar a las personas tal cual y como son. Pero también debes saber en qué lugar ubicarlas, cerca o lejos de uno. Uno debe dejar que las personas hagan lo que les dé la gana, pero no con uno. El tiempo es tan valioso, es lo más valioso que tenemos. Siempre les digo que estoy en contra de esas frases hechas que ruedan por ahí, como por ejemplo en el día de hoy. El tiempo es oro. El oro tiene precio. El tiempo no lo tiene. No puedes pagar con ningún dinero tu tiempo. Está contado. Entonces, el oro no vale nada si lo comparas con tu tiempo. No tiene precio el tiempo. Entonces tienes que aprender a ver a qué y a quién le das y le dedicas tu tiempo. No lo puedes hacer con todo el mundo. Tienes que dejar que las personas valoren y aprecien el tiempo que les da. O sea, tómate tu tiempo, pero no te tomes el mío. Y eso lo tienes que imponer tú. Porque es incalculable. No se puede pagar el valor del tiempo tuyo, el tiempo que tienes. Cada minuto pasa y no regresa. Con nada lo pagarás. Entonces no dejes que la persona que llegue a tu vida, que las personas que estén cerca de ti, hagan lo que quiera con tu tiempo. No. Y también nosotros debemos aprovechar y valorar al máximo el tiempo de las personas que nos lo dan a nosotros. No eres víctima de lo que permites. Eres cómplice. Los quiero muchísimo, amores. Gracias por tantos mensajes de amor, de cariño. Y ahora estaba leyendo los del blog que subí hoy lunes. Por tanto apoyo, por que se toman el tiempo de regalarme un like, de dejarme un mensajito, aunque sea de emoji. Súper, súper agradecida. Nos vemos en el blog de mañana. Chao.